De trago en trago y de copa en copa, los cinco países que más toman están todos en el este de Europa. Lituania se lleva el título del más borracho de todos, con un consumo per cápita de 18,2 litros anuales. Ojo, la Organización Mundial de la Salud calcula todo en alcohol puro, pues el vino, la cerveza o el ron no tienen la misma cantidad de alcohol. Así que para que las cosas sean más claras, preferimos traducir todos sus datos a tragos de vodka. Así lo calculamos. Los lituanos se toman 410 tragos anuales, casi el triple de la media mundial. Le sigue Bielorrusia con 370, Moldavia con 358, Rusia con 313 y Rumanía con 309. Pero no es que sean muy quiesteros. Estos países, todos ex dictaduras comunistas o ex repúblicas soviéticas, también enfrentan serios problemas de alcoholismo y muertes prematuras por alcohol. Lituania, por ejemplo, está tratando de ponerse las pilas y ahora el gobierno cambió la edad legal para comprar alcohol de 18 a 20 años. América Latina no figura en el top mundial, pero en la región, Argentina es la número 1 con 210 tragos anuales. Después está Chile con 203, Perú y Brasil empatados con 201 y Venezuela con 160. Por supuesto que todos estos países están muy por encima de los menos bebedores. Mauritania, Libia, Kuwait y Pakistán. Estados musulmanes, donde la venta y consumo de alcohol están estrictamente restringidos y donde en promedio una persona se toma menos de dos tragos de vodka en todo el año. Gracias por ver el video.